Nuevamente intentamos, creo que tenemos mejor comunicación. Senador Petro, muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted? No, ahora sí lo oigo como si estuviera aquí sentado con nosotros. Senador, le hice un saludo a usted, a su familia, pero vamos al tema que usted nos estaba explicando. El de salir a la calle, volver a salir es... Usted nos decía al comienzo que todavía no hay que salir. ¿Le entendí bien? Sí, así es. Mira, lo que estaba diciendo es que la experiencia mundial, que es lo único que podemos agarrarnos en este momento para construir política pública alrededor de la pandemia, lo que indica es que los países solo, hasta cuando ya logran controlar la enfermedad, a partir del confinamiento, del acuartelamiento y del crecimiento de la capacidad hospitalaria, empiezan a tomar medidas graduales de levantar los confinamientos. Solo hasta después de tener controlada medianamente la enfermedad. Eso hicieron los chinos, los primeros que enseñaron el tema. Y eso hicieron con muchas dudas los europeos ahora. Los europeos no quisieron hacer una cuarentena estricta. La enfermedad se les disparó a niveles que ya conocemos. Decidieron en medio ya del disparo de la enfermedad un confinamiento estricto. Y ahora están saliendo relativamente de ese problema en España, en Italia y en Alemania. Entonces, y otros países ni siquiera quisieron seguir esa experiencia, como Estados Unidos y Brasil, y en Brasil se habla de más de 4.000 muertos, y las estadísticas de Estados Unidos, pues son una catástrofe humanitaria. Entonces, Colombia hasta ahora está empezando a vivir la experiencia del virus. Hasta ahora. Hay una gran tensión en el mundo entre los intereses económicos que necesitan que la gente trabaje, trabaje para poder hacer ganancias. No hay otra forma de hacer ganancias si no es a partir del trabajo de la gente. Y la necesidad de resguardar la vida de la gente, la gente que trabaja, volviendo estricto el confinamiento. Esa es una tensión y una presión que se da sobre todo en las democracias. Los chinos lo resolvieron de una a través de su aparato planificador y dijeron no salen a la calle. En las democracias las presiones se dan, las tensiones se dan, y entonces lo que tenemos son gobiernos que se pegan más a la idea de salvar la vida de la gente y otros gobiernos que se pegan más a salvar las ganancias de una pequeña minoría de la gente. Estados Unidos y Brasil. El presidente Duque ha sido producto, ha hecho su política a partir de esas presiones. Con muchas dudas decidió hacer el confinamiento. Al final lo hice, lo hizo, yo lo apoyé. Pero en medio del confinamiento construyó una política social que básicamente es un salvamento bancario. La mayor parte del dinero lo dedicó a salvar a los banqueros y no a salvar a la gente. Por eso no nos preparamos. Ahora, en medio de esa circunstancia, lo que ha sucedido con Claudia es una especie de punto intermedio. De punto en donde sabe perfectamente que la prioridad es salvar a la gente, pero sin embargo no toma las decisiones conducentes. Por ejemplo, comprar respiradores, que no lo hizo en tres meses. Por ejemplo, en este caso, distritalizar la red pública hospitalaria. Lo que hizo fue privatizar unos hospitales públicos. Por ejemplo, asumir hoy el riesgo, porque es un riesgo público, yo lo conozco personalmente, el riesgo de, sobre la base del Estatuto Orgánico de la Ciudad de Bogotá, que es una ley y decreto emanada por orden de la Asamblea Nacional Constituyente, hacer un confinamiento estricto en Bogotá, a pesar de que el presidente diga lo contrario, para salvar la vida de la gente. Claudia está hablando desde una liberación del confinamiento gradualmente por sectores, cuando no hemos conocido aún el pico de crecimiento de la enfermedad en Colombia ni en Bogotá. Entonces, ambas medidas, en mi opinión, sobre todo la de Duque, son desacertadas, porque nos estamos moviendo en el terreno de cuidarle los negocios. ¿A quién? A los grandes constructores, a los grandes empresarios de las manufacturas, que al final son los negocios de los bancos. Porque tanto constructores como empresarios de la industria están endeudados con la banca y necesitan ingresos para pagarle a la banca. Ninguna de las dos medidas nos va a servir ahora para disminuir el virus, que es de lo que se trata, para disminuir la muerte, para disminuir el riesgo ante la pandemia. Por eso yo le he solicitado a Claudia que haga uso del estatuto orgánico. Ahí hay un artículo que faculta al alcalde mayor. Es la única norma para un alcalde. En el resto del país no se puede hacer, pero Claudia sí puede hacer uso de ese artículo que habla de la reglamentación de derechos y libertades en la ciudad de Bogotá y que faculta al alcalde para expedir por decreto la garantía de derechos. Y la primera garantía es la salud pública de toda la ciudad de Bogotá que haga uso de ese estatuto para hacer más estricto el confinamiento. En unos días, en unas semanas, ojalá no sea en meses, podemos tener la noticia si se hace estricto el confinamiento de que estamos controlando la enfermedad y entonces ahí sí se pueden liberar unos sectores productivos con mucha cautela y mirando siempre las cifras. Mientras eso no suceda, el confinamiento tiene que ser más estricto, Julio. Tenemos que garantizar la vida de la gente. Ahora, ahí surge obviamente otra pregunta. ¿Y cómo se garantiza la vida de la gente si está en confinamiento? Y la respuesta es la que no ha querido dar el gobierno nacional. Es que se garantiza si hay una redistribución de la riqueza. Que no consiste en que el señor taxista pierda el taxi o la señora del salón de belleza pierda el salón de belleza, sino que consiste en que los bancos dejen de tener utilidades por un momento y entonces a partir de un proceso de desendeudamiento la gente pueda garantizar mientras está encerrada el no pago de arriendos, el no pago de servicios públicos, el no pago de deudas y el presupuesto se pueda dedicar a dos objetivos fundamentales. El de aumentar el fortalecimiento hospitalario, la capacidad hospitalaria, que eso se mide en términos de número de médicos y enfermeras bien empleados y en términos de respiradores, pulmones artificiales y por otra parte, la alimentación de la gente. Es así como se han sobreaguado la pandemia y el confinamiento en otros lugares del país y en otros lugares del mundo y es así como lo podríamos hacer en Colombia. Pero, senador, eso es muy fácil decirlo, como usted lo está presentando. Echarle la culpa a los ricos que son los beneficiados o al presidente Duque que estaría beneficiando a los ricos, pues es discutible. El tema de fondo es la plata, porque usted puede tener a la gente encerrada, pero hay que pagarle. Y esa plata no la tiene Colombia, no la tiene... Un país del vecindario no tiene cómo pagar un país parado. ¿De dónde vamos a sacar plata si no es prendiendo la máquina productiva de la construcción y de las manufacturas, al menos para comenzar, senador? Julio, es cierto, en un confinamiento no puede generarse riqueza. Esa es la realidad, esa es la brutalidad del virus. Esa es la circunstancia de crisis que vive la humanidad toda, no solamente Colombia. Es que para frenar el virus, para salvar la vida, hay que detener la producción de riqueza que no sea la sustancial, que es la de poder alimentarse, la de poder tener servicios públicos. Esa es la realidad. Es una realidad desgraciada, pero la es. Si tenemos duda en eso, entonces arriesgamos la vida de la gente. Y si la gente pierde la vida o se deteriora la vida de la gente, pues mucho menos va a haber riqueza en el futuro. Entonces, si se piensa en la riqueza, lo que hay que pensar es salvar la vida de la gente antes que nada. Eso es un primer criterio. Un segundo criterio es si Colombia tiene la capacidad de lograr que su gente viva dignamente dentro de las condiciones terribles de un confinamiento. Y la respuesta es sí. ¿Cómo es que se hace? Usando el ahorro. Obviamente no es el ahorro de las familias, porque las familias colombianas, en su gran mayoría, no tienen capacidad de ahorro. Que es lo que ha querido hacer el gobierno. Es el ahorro de otros. ¿En dónde está ese ahorro de otros que no es la mayoría de la gente? ¿Ese ahorro es público? Nosotros lo tenemos, por ejemplo, en los fondos que se han guardado. Y el gobierno hizo un examen para sacar esos fondos y ponerlos en actividad. Pero no contra el virus, sino consignándoselo a los bancos. El hecho es que le regaló medio billón de pesos en utilidades al comprar de los bancos nueve billones en títulos de ahorro. Ahí ya le regaló medio billón de pesos que eran necesarios para, por ejemplo, tener comida para dos meses para todas las familias colombianas. Pero también hay otras formas de ahorro. Hay ahorro que está depositado en las reservas internacionales. Hay ahorro que está depositado en las grandes utilidades colombianas de empresas privadas que en vez de repartir dividendos, y me refiero explícitamente a los bancos, deberían dedicarse a lo contrario. Y capilar los bancos para poder pagar, por ejemplo, que dos meses la gente no pague las deudas. No quiebran los bancos si la gente no paga las deudas durante dos meses, porque simplemente se detienen los pagos de deudas y se detienen los flujos de salida de créditos. Si pospone la utilidad bancaria, quiebra el banco por ese hecho. Pero posponer esas utilidades que significa ahorrar y poner esa oposición de una inversión que es la vida de la gente, no es lo que quiere hacer el gobierno y no es lo que quieren hacer los banqueros y no es lo que quieren hacer las grandes corporaciones económicas del país. Y por eso presionan la peor de las salidas. No es que haya una mejor salida, es que hay peores salidas. La peor salida es sacar la gente a la calle, es exponerla al riesgo, es exponerla a morir o a contagiarse. Senador Petro, yo quiero preguntarle sobre un llamado que usted le está haciendo a la alcaldesa de Bogotá y es con base en el Estatuto Orgánico de Bogotá, palabras más, palabras menos, contrariar el decreto presidencial y guardar a la gente en las casas, es decir, volver más estricto el confinamiento. Pero la Constitución establece que el encargado de manejar el orden público en el país es el presidente de la República. ¿Usted no cree que puede ser peligroso con base en una ley menor como lo es el Estatuto Orgánico de Bogotá restarle importancia, quitarle facultades al presidente de la República y atribuírselas, de hecho, al alcalde mayor de Bogotá? Pues yo estoy mirando la forma como el presidente sacó su decreto que llamó de alargamiento de la cuarentena, que así fue como se presentó públicamente, pero que en realidad es de finalización de la cuarentena. El presidente en ese decreto le genera a los alcaldes responsabilidades para tramitar la forma como se levanta esa cuarentena en una serie de sectores que incluyen hasta el chance. Mi amiga la gata ya enferma debe estar muy contenta porque el presidente le permite llenarse otra vez los bolsillos de dinero. Esa libertad que le da el presidente a los alcaldes es la que puede ser utilizada en este momento estrictamente por la alcaldesa de Bogotá que goza de una ley, ojo, no es una ley menor, es una ley que emana directamente de la Asamblea Nacional Constituyente y ese es el grado de autonomía que le generaron no a todo el país, no a todas las regiones sino solamente a la Ciudad de Bogotá en la Asamblea Constituyente. Esa norma es vital, digamos, esa norma estaba hecha para garantizar autonomía de la Ciudad de Bogotá, no total, obviamente, muy al estilo de las autonomías de otros países como las comunidades españolas, pero hoy en concreto le permite a la alcaldesa prorrogar el confinamiento. ¿Prorrogarlo hasta cuándo? Hasta que compren los respiradores para los hospitales, hasta que hagan las pruebas masivas, de tal manera que sepamos dónde es que está la enfermedad, por lo menos en la Ciudad de Bogotá, hasta cuándo el número, por ejemplo, de recuperados de la enfermedad sea mucho mayor que el de infectados, con lo cual una sociedad ya puede decir que está controlando en el corto plazo la enfermedad como sucede hoy en España, en Alemania y en Italia y como pasó ya hace un tiempo en China. Ahí ya en ese momento es que se pueda hablar de una liberación paulatina de la cuarentena, pero sólo hasta ese momento. Claudia hoy tiene esa posibilidad, está en sus manos la norma local que emana de la constituyente y la el grado de libertad que el presidente Duque dejó en sus decretos para las alcaldías se lo permite, así que ese es el criterio de mi de mi invitación. Yo no estoy invitando a que haya un enfrentamiento entre Duque y Claudia, de hecho es lo que se ha producido y creo que lo que han estado es mirando cuáles son los espacios grises que deja uno o el otro para tratar de cobrárselos mutuamente, eso es negativo para la lucha contra la pandemia y para salvar la vida de la gente. El simple hecho de que hoy la fiscalía por ejemplo le esté abriendo una investigación a Claudia porque salió con su esposa a comprar comida obviamente rompiendo digamos una norma por ella misma expedida pero que lleva esa una especie de multa de irregularidad disciplinaria y no a un proceso penal demuestra como el conflicto entre alcaldía y gobierno nacional se está tramitando de una mala manera así no es conflicto siempre habrá obviamente porque hay diferencias políticas pero en este momento lo que hay que garantizar es la vida de los colombianos de las colombianas y aquí entonces hay una posibilidad jurídica que deja abierta al presidente a través de sus decretos últimos no es su intención pero digamos al dejar esos grados de libertad le permita a Claudia que goza como la única alcaldía local que lo tiene de un estatuto orgánico emitido de la asamblea constituyente goza de la posibilidad de sin quebrar la ley y la constitución de mantener el confinamiento estricto claro aquí cabe la pregunta tiene la alcaldía la posibilidad de garantizar una vida digna a las familias bogotanas confinadas claro y esa ahí va mi siguiente inquietud senador porque entiendo su preocupación digamos genuina por la salud de los colombianos y sobre todo de los bogotanos pero es que el virus va a seguir senador el virus digamos no hay una vacuna seguimos o sigamos en cuarentena o no el virus está en la calle está en las superficies ya nos han explicado que no es que se esté aplanando la curva sino que se está posponiendo el contagio entonces usted conoce a bogotá usted conoce la situación de hambre de la ciudad de las más vulnerables áreas de bogotá no les está llegando la ayuda suficiente no les están llegando los mercados entonces imagínese posponer esto hasta que haya un supuesto pico de contagio cuando ni siquiera sabemos cuándo va a haber ese pico si pero entonces no puedes decir entonces que la gente se muera sino que tienes que reconocer un problema y además desde el punto de vista periodístico y político pues ponerlo en evidencia es que en tres meses no se compró ningún respirador en bogotá al contrario lo que se hizo fue privatizar los hospitales públicos que había el de usma el de bosa y el de el de el del san juan de dios es que las deudas de los hospitales con sus proveedores que dejamos en trescientos cincuenta mil millones de pesos dos mil quince después de reducirlas hoy están en ochocientos mil millones es que la secretaría de integración social que era la encargada institucionalmente de cuidar poblaciones vulnerables perdió el treinta por ciento real de su presupuesto en los últimos cuatro años claro bogotá quedó desmantelada para asumir el reto que hoy tiene que asumir antaño hace dos años tres años los administradores no sabían que iba a haber la pandemia pero usaron un tipo de política premeditada para desmantelar la capacidad de asistencia social del distrito capital y hoy lo estamos sufriendo ahora si eso pasó no se puede solucionar en el corto plazo vamos a poner el ejemplo de los mercados según la estadística de la alcaldesa real porque habían hablado de un millón setecientos mil mercados poniendo los refrigerios escolares como mercados y eso es una manipulación informativa la estadística real es que han entregado cincuenta y cuatro mil mercados en una ciudad que tiene dos millones y medio de familias por lo menos millón ochocientos en debilidad si esos mercados solo se han entregado en una cuantía de cincuenta y cuatro mil no es por falta de dinero si es por falta de capacidad del estado distrital de cubrir la ciudad y habría que hacerse una pregunta teníamos esa fuerza disponible civilmente para cubrir territorialmente la ciudad de tal manera que se pudieran hacer pruebas masivas y entregar mercados y la respuesta es sí sí existía hace cuatro años había una fuerza de prevención en salud que se denominó territorios saludables por más de cinco mil integrada por más de cinco mil médicos y enfermeras toda la memoria los nombres las personas la forma como se organizó administrativamente territorialmente microterritorialmente ochocientos micro ochocientas familias en mil microterritorios que podía cubrirse en contacto físico y directo ochocientas mil familias la tiene la alcaldía no es sino implementarlo como lo solicitamos hace dos meses pero como en esto el celo político y una serie de cosas se está volviendo un obstáculo no se implementó hoy se puede hoy se puede repartir por lo menos a ochocientas mil familias mercados bonos alimenticios etcétera otras formas de ayuda social que permiten aguantar un confinamiento estricto y salvarle la vida a decenas de miles de personas en la ciudad de Bogotá si senador pero y que opina usted del riesgo del desempleo porque recordemos senador que el empleo va atado al sistema de seguridad social que a la final son recursos que van para el sistema de salud colombiano y en un escenario hipotético quien va a responder por la quiebra de los hospitales y de la CPS es que primero las EPS ya están quebradas y hace tiempo se han sostenido artificialmente esa es esa es una institucionalidad pública y privada que no debe existir es una intermediación ajena la pandemia no la vamos a solucionar ni con EPS ni con ARL ni con bancos la pandemia no se soluciona con el mercado se soluciona entre el Estado y la sociedad no hay otra forma y esa es la experiencia mundial el mercado no sirve para solucionar la pandemia ahora eso implica otro modelo de salud hacia el futuro hacia el futuro inmediato hacia el corto plazo tenemos que tener un sistema de salud público así de simple un derecho universal a la salud pero vamos a lo concreto hoy si el hospital se mira como una empresa pues obviamente un hospital va a quebrar pero el hospital no puede ser mirado como una empresa el hospital tiene que ser mirado como una institución de servicio público y punto para ello tiene que ser subsidiado con dinero público no hay otra forma así es en todo el mundo nosotros nos desacostumbramos a eso pero tenemos que volverlo a implementar ahora ese dinero público puede salir de Bogotá de las arcas bogotanas si puede salir de las arcas bogotanas y puede salir de las arcas nacionales tenemos el dinero para ello si tenemos el dinero suficiente para ello solo que en lugar de que ese dinero fluya hacia la EPS donde quede enredado en la intermediación debe fluir directamente al hospital sea público sea privado en este momento ese no es el problema obviamente hay que fortalecer la red pública hospitalaria no se está haciendo porque la concepción de manejo tanto en el gobierno nacional como distrital es neoliberal es pensar que una crisis de esta se tiene que manejar con los instrumentos del mercado del negocio de la concentración de capital si se quiere que se lo mencione y no se puede esta es una crisis y tiene que ser con medios para una crisis como se puede solucionar senador petro le cambio de tema para que hablemos sobre algo que no debió haber llegado digamos al plano público pero por razones que usted ya conoce pues se volvió un tema de discusión pública y tiene que ver con su estado de salud yo quiero que vayamos al punto cero usted por qué toma la decisión de publicar ese video en su cuenta de twitter contándole a los colombianos sobre ese diagnóstico que tuvo en cuba y el examen al que se sometió posteriormente por qué lo sacó usted a la esfera pública y no lo dejó en un plano personal porque ya había una presión allí de sectores políticos que se mueven en redes y en algunos medios que provienen de la extrema derecha pero esa presión se estaba construyendo de una manera que a mí me pareció incluso delictiva numerosa fotografía de la primera comunión de mi hija por ejemplo el asesinato que fue lo último que hice antes de salir de Colombia ir al funeral de los dos militantes de Colombia Humana asesinados en Candelaria Valle quien se indica ese asesinato es al alcalde sí y el alcalde fue nombrado por el gobierno en planeación nacional sin ningún tipo siquiera de pronunciamiento oficial del gobierno sobre el asesinato de los militantes de Colombia Humana ayer antes de ayer acaba de ser asesinado otro Alejandro Ginás un hombre de la tercera edad en Santa Marta bueno las fotos de mi casa y la insinuación de ir a destruirla en medio de la movilización popular después el seguimiento yo salí hacia la corte interamericana de derechos humanos y entonces empezó toda una campaña presionando después de que hice mi intervención en donde estaba etcétera entonces empezó a crecer una especie de presión en donde se decía que me había escapado del país porque estaba huyéndole a la justicia porque me iban a capturar porque la amenaza de invasión de Estados Unidos a Venezuela me había puesto a salir del país y una serie de historias que me llevaron a ponerle punto final diciendo exactamente pues porque porque yo estaba en Colombia y lo conté y las incidencias de ese de ese hecho de haber contado porque ahora parece que son peores porque parece que un sector de la prensa le hubiera interesado era que hubiera muerto en la intervención o que tuviera que decir que el cáncer era el terminal y que ya cerraba mi actividad vital claro y como la como la intervención fue en Cuba porque la intervención fue exitosa hasta el momento tampoco puedo concluir que haya sea 100% exitosa porque ese tipo de enfermedad pues puede volver a aparecer etcétera porque la detección del cáncer fue temprana y ese fue el hecho determinante es un cáncer temprano como lo acaba de decir un especialista en una en una prensa que acaba de salir pero entonces al ser temprano pues tenía probabilidad de sobrevivir entonces por esos hechos parece que hubiera cometido un delito un pecado y una un sector de la prensa se ha dedicado entonces a vituperar derechos para decirlo con nombre propio el señor señores de la de la blue acaban de decir que no se retractan entonces yo puedo a pesar de que es un tema personal mío decir que unos unas normas que son los derechos fundamentales del paciente estén siendo vulnerados por un sector de la prensa simplemente por prejuicio político y sectarismo político y odio en el fondo y voy a tomar las medidas judiciales pertinentes claro senador pero para explicarnos un poco sobre su estado de salud se puede decir que usted fue diagnosticado con un cáncer y que luego le removieron esas células cancerígenas si así es ese es el resumen de la historia clínica es ese el diagnóstico principal es carcinoma epidermoide que es un tipo de cáncer temprano con células atípicas en el lugar de la lesión que se describe perfectamente el lugar de la lesión fue encontrado por una entidad también colombiana y al contrastar las dos opiniones sobre la lesión se tomó la decisión por parte del centro médico de hacer la intervención con una remoción de la lesión de los tejidos con un peligro que hay allí que me lo explicaron y es que si se perfora el esófago por lo delgado de la pared pues el problema se vuelve mayúsculo ellos tomaron la previsión de si si el riesgo aumentaba de acuerdo a lo que veían en la intervención entonces pasaba ya a quimioterapia y cesaba la intervención pero hasta el momento y ese fue el resultado la intervención fue exitosa lograron una remoción total del tejido sin riesgo de perforación del esófago y ahora pues tengo que estar bajo control permanente para vigilar que no vuelva a crecer ese tipo de células eso es lo más importante y celebramos que en este momento ese sea el estado de una palabra que en cualquier escenario como dije al comienzo asusta preocupa y le crea un ambiente de sufrimiento no solamente al paciente sino a su familia pero Lucas estamos cayendo en lo que no debemos ese es un tema de su entorno personal que el quiso hacerlo público por las razones que no se expresa y solo desearle la mejor y la más pronta recuperación es que Lucas aquí no el tiene colegas en el senado de la república y en la cámara de representantes que tienen seguramente también esta preocupación en algún estado ojalá que todos estén bien y la tengan controlada y otras enfermedades y son temas personales que solamente debe discutir el paciente con su médico y comentarlo con su familia pero nosotros estar hablando del esófago del senador Petro pues me parece que estamos pasando la raya de su espectro absolutamente privado al que repito Lucas deseamos su total recuperación y que el fantasma de esa palabra terrible no vuelva a rondar ni a él ni a su familia así es julio y cualquier paciente tiene el derecho a buscar una dos tres o cuantas opiniones quiera y para cerrar el episodio Cuba senador Gustavo Petro quería preguntarle si usted durante su permanencia en la isla supo o tuvo conocimiento de si el expresidente boliviano Evo Morales estuvo allá ¿cuándo? ahora sí señor sí señor ahora que en estas en estas semanas no aquí hay un confinamiento también general estricto listo estricto es que hay como un mayor poder de disciplina de la sociedad discutiremos esto en términos políticos pero hay un confinamiento estricto está cerrado el aeropuerto igual que en Colombia los números que yo veo por televisión de la enfermedad son mejores que en Colombia un poco digamos aquí si hay un aparato preventivo funcionando que les ha servido parcialmente no totalmente solo parcialmente es decir tienen la capacidad de cubrimiento territorial en términos de salud casa por casa y entonces les permite por lo menos saber dónde está la enfermedad como ustedes saben este país es relativamente turístico y la enfermedad les entró por los turistas bueno ya damos pero digamos el confinamiento no me permite mayor información a menos que esté en alguna actividad también de salud no veo por qué estuviera Evo por acá y damos por cerrado el capítulo de su estado de salud senador Gustavo Petro pero quiero tocarle otro tema que sucedió en la comisión primera del senado de la república y fue un cruce de señalamientos entre usted y la senadora angélica lozano todo inició porque usted pues señaló al secretario de salud del distrito alejandro gómez de ser cuota política de sergio fajardo cosa que la senadora lozano negó y de hecho le dijo que usted había entregado cuotas políticas durante su administración nada más y nada menos que al cartel de la contratación pero quiero preguntarle de dónde saca usted que el señor alejandro gómez es una ficha política de sergio fajardo y no una persona de confianza de la alcaldesa de bogotá que hace parte de su partido mira en primer lugar los gobiernos hacen acuerdos políticos aquí y en todo el mundo porque esa es la expresión de una parte de la sociedad que se vuelve gobierno a partir de ganar las elecciones en el caso colombiano pues Duque gobierna con quienes ganaron quién más si es que ganaron ¿no? porque el fraude es otro tema de discusión pero digamos en general en teoría un gobierno se hace si logra la mayoría gobierna el sector político que ganó puede hacer unos acuerdos políticos eso no es un pecado esa es la forma en un país democrático de hacer la política y yo no lo dije en tono de crítica dije en esa intervención en la comisión el gobierno nacional ha hecho un acuerdo con cambio radical eso fue antes de la pandemia y le entregó el ministerio de salud el actual ministro de salud es un militante de cambio radical de hecho era el asesor de Vargalleras en materia de salud eso es malo o es bueno o no eso digamos es la forma de hacer la política cambio radical entra al gobierno y es hoy el responsable en primer lugar al lado del gobierno de Duque sí claro y para nadie es un secreto para nadie es un secreto lo mismo sucede en Bogotá Fernando Ruiz es cuota política del partido cambio radical es un médico con amplia experiencia pero sí es un representante de cambio radical pero usted qué información tiene o qué pruebas tiene para señalar que el secretario de salud el encargado de manejar la pandemia en la capital de la república es una cuota política de Fajardo pues es un funcionario de Fajardo en su momento en que fue gobernante así de simple no viene de Bogotá digamos de los procesos el bien es de Antioquia y allá se desenteñó como funcionario eso tampoco es pecado porque Bogotá está abierta a todas las a todas las regiones del mundo yo goberné también con muy destacados miembros de Antioquia claro pero pero de dónde sale de dónde sale que eso fue el producto de una transacción política con Sergio Fajardo el funcionario es el Fajardismo él proviene de allá esa es su su matriz política su manera de accionar ha sido funcionario fue directivo de EPM hasta donde yo recuerdo ahorita no tengo su hoja de vida pero yo la revisé y viene digamos de ese proceso político eso es malo eso es bueno no pero hay que decir la verdad hoy Fajardo al lado de la alcaldesa Claudia Claudia pues abiertamente ha apoyado a Fajardo es el responsable o corresponsable de la salud en la ciudad de Bogotá y eso es lo que yo dije ahora la reacción de Angélica pues es otra vez es en Delgarme que yo hice un acuerdo con el cartel de la contratación eso no es cierto eso no es cierto entonces ya es otro cuento y eso sí sería delictivo además porque estaríamos hablando de delincuentes que yo mismo denuncié ella habló de un señor Camacho Casado o Casado Camacho yo me acuerdo ahora cuál es el orden de los apellidos y resulta que ese señor siendo concejal primero fue la oposición a Bogotá Humana cuando era concejal segundo fuimos nosotros los que lo denunciamos nadie más sino nosotros la señora Gloria Oramas de Progresistas y Petro Gustavo Petro como individuo lo denunciamos y fue a parar a la cárcel no sé si está hoy preso o no pero digamos fue a parar a la cárcel por los hechos que denunciamos y en esa medida esta acusación que se nos hace es falsa Senador a propósito de Angélica Lozano quiero preguntarle por la sorprendente decisión que tomó esta mañana la Fiscalía de abrir la indagación a Claudia López por la salida que hicieron las dos juntas violando algunas de las normas de cuarentena para comprar un mercado ¿qué piensa usted de esa decisión de la Fiscalía? Que eso no es abrupto porque en mi opinión las personas que violan las normas de cuarentena no cometen un delito cometen una infracción cometen en el caso de funcionarios públicos una irregularidad disciplinaria y eso tiene sus sanciones y sus formas de investigación etcétera que he visto que reconocen digamos las personas vi un trino de Angélica reconociéndolo bueno eso es un irregularidad no es un delito y entonces cuando he trabajado como delito jamás yo fui víctima de eso digamos es la utilización de los órganos de control y de los órganos que pueden quitarle la libertad a una persona como instrumentos políticos y así judicializando la política lo único que hacen es encarcelar a la sociedad encarcelar las libertades encarcelar el derecho a gobernar si una población decidió que un gobernante gobernara yo puedo tener críticas hacia el manejo que Claudia le está haciendo a Bogotá han sido públicas el metro elevado no le conviene a Bogotá etcétera la privatización de la salud es un desabrupto en estos momentos de pandemia demoler el San Juan de Dios va contra la ley va contra las sentencias judiciales pero a mí no me interesa que la discusión política se vuelve es una discusión judicial y entonces el peligro de una persona por gobernar o por ejercer sus derechos políticos sea la cárcel me parece que están dirimiendo un conflicto construido entre Duque y Claudia en términos de utilizar fiscalías etcétera que es un desabrupto desde el punto de vista democrático no estoy de acuerdo con eso una cosa es disentir discutir si se quiere porque esa es la democracia y otro es intentar porque la otra persona tiene una opinión política diferente de ponerla presa eso me parece o de quitarle su derecho a gobernar cuando el pueblo se lo otorgó eso me parece un desabrupto democrático senador le quiero volver a hacer la pregunta que le hizo Lucas usted está seguro que estando en Cuba no le contaron que también se encontraba en La Habana no sé si en el mismo hospital suyo o en general en La Habana el expresidente Evo Morales no aquí esto aquí es las personas son muy prudentes los funcionarios de gobierno no no sé si usted o no usted pero ellos no me han mencionado nada al respecto senador Petro muchas gracias por atendernos ha sido usted muy muy amable y pues seguimos acompañando su exitosa recuperación y gracias por su tiempo con la W senador bueno gracias Julio muy amable gracias Julio gracias Julio